Música Hey, ¿qué pasa señores? Pues nada, aquí estamos con un nuevo videoblog Hacía tiempo que no hacía ninguno Y ya toca Además, ya dije que cada vez que hubiera algo Que me perturbara la mente O no me dejara tranquilo y no pudiera vivir En paz, pues lo diría Y el tema es que les voy a hablar hoy Es de la gente que miente Pero no hablo de la gente que miente Las típicas mentirijillas estas Así que no tienen importancia Como por ejemplo cuando tus amigos te llaman Para salir de fiesta y te inventas una enfermedad O que no tienes dinero O cualquier cosilla de esas O yo qué sé Se te cae algo y yo no fui Ese tipo de mentiras no me refiero Tampoco me refiero a la mentira Del típico colega Porque tengo un colega así Que historia que oye De cualquiera de nosotros Se la apropia y se la cuenta A otra gente Y encima la exagera Ese tipo de mentiras tampoco me refiero Porque es más Esa mentira es graciosa A mí me hace mucha risa Cuando me dice Ya yo te enteraste de lo que hizo este Digo pero si este no lo hizo Que lo hizo aquel Y encima así no fue Pero es gracioso Y son mentirijillas ahí Que te dicen Bueno no tiene importancia Pero yo hablo de la gente Que miente tan descaradamente Esa clase de personas Que te van hablando Y tú sabes ya desde el minuto uno Que te estás mintiendo En mi caso en particular A mí me da igual Yo desde el minuto uno Me estoy riendo por dentro Estoy yo Qué mentiroso Pero bueno Cuando ya la mentira Se alarga un poco Ya me rayo Porque ya pienso Que yo Este tío que se cree Que soy un primo o qué Este tío que se cree Que soy un chichón o qué Este tío que se cree Que soy imbécil o qué Este tío que se cree Que soy estúpido o qué Y así funciona mi mente Y voy por dentro Calentándome, calentándome Hasta que me den ganas Hacerle ¡Pah! Que te caes ya! Batalla Mentiroso Siempre me pasa lo mismo Menos más que Ya me controlo eso Del tema de la ira ¿Sabes? Entonces señores Hablo de ese tipo de personas Y ustedes dirán ¿Y a qué viene esto? A lo largo de mi vida Me he topado con mucha gente Que me ha mentido Pero el otro día Me pasó un caso Muy curioso Y... La verdad no sé Sin contarlo Porque no sé Si el pibe verá esto Me la suda En verdad Lo voy a contar Pues señores Mi hijo juega al fútbol ¿No? Hace una semana Estaba en el partido Del chiquillo mío Con unos coleguitas Y tal Y estoy en la grada Y cuando miro así Para la derecha Me encuentro un pibe Me sonaba el pibe ¿No? Y me hace Y digo yo Hasta luego Y yo pensando ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Hasta que di con quién era ¿Qué pasa? Que al pibe hace por lo menos Cinco años Que no lo ve Cuando termina la primera parte Y se acerca Y no sé por qué salió el tema Bueno, sí sé por qué salió No salió Directamente lo soltó ¡Bum! Y nos empezó a decir A los colegas que estábamos ahí Que estaba viviendo en Madrid Bueno, hasta aquí Bueno, hasta aquí No había duda ninguna Podría pasar Pues nos empieza a contar Que ha estado jugando en equipos de fútbol de segunda división Nunca nos nombraba equipo realmente Nos nombraba la comunidad autónoma Solo no supo nombrar un equipo El Rayo Vallecano Pero el Rayo Vallecano El B ¿No? Hasta que le reventaron la rodilla Hasta ahí La mentira Dices tú Bueno Bueno Pues sigue hablando el chaval este Y dice que nada Que se tuvo que retirar Por culpa de la rodilla Y que económicamente Ha sido Un paso fuerte Ahora el pibe Es representante de jugadores Pues sigue hablando Sigue contando unas anécdotas ahí Que vive en Madrid Al igual Que conoce a este Que conoce al otro Que no se conoce igual Bueno La guinda del pastel Fue cuando nos dijo Que vivía en la finca La finca es La urbanización super mega privada Donde vive Cristiano Ronaldo Raúl Yo que sé Esta gente que tiene un poder que te caga Que la casa más pequeña te vale 12 millones de euros Y no solo contento con eso Nos dice que es vecino con Zidane Y que todos los fines de semana Se va a jugar a la Playstation con Zidane Bueno, bueno, bueno Ahí cuando dijo eso Eso fue lo máximo Digo Y esto no puede ser Lo que estoy escuchando No puede ser Eso es mentira Me tuve que girar a la izquierda Para intentar no escuchar nada más Porque me estaba dando una rabia Digo Una gana de darle así Lo peor de todo Es que nos está contando Esta patraña Que tiene millones y millones de euros Que vive en la finca Que ahora es representante de jugadores Y se estaba fumando un Lucky Strike El cigarro más barato de la humanidad Un Lucky Strike Eso Lucky Strike No sé cómo se llama ¡Tallo! Si tú eres como me estás contando Fumate un Marlboro XL No puede ser Y me pongo a recordar Digo Me puse a pensar, pensar, pensar Y este tío En la vida lo vi yo Ni nadie Con un balón de fútbol Y diciendo que estaba Viviendo del fútbol Lo único que recuerdo yo De este tío Es que el padre tocaba En un grupo de música Y él era el que siempre Le llevaba al órgano Siempre Ese es el único recuerdo La única imagen Que tengo yo de ese tío Entonces señores A ese tipo de mentiras Me refiero Y a lo mejor Todo esto que estoy contando Es verdad Yo no corroborado nada La verdad Pero este tipo de mentiras Tío Con Zidane No me enseñaste Ni una foto con Zidane Lo primero que hago Es chulear Mira, mira Con quién salgo Con quién voy A la play ¿No? Son más normal Así que señores Esta gente que miente Así tan descaradamente Que no somos tontos Que sabemos que me están mintiendo Dejen de hacer esa mierda Que un día Me voy a buscar una causa Por la cara Y si alguien Sabe por qué lo hacen ¿Cuál es la razón? Yo creo que es Porque tienen algún complejo O no sé si se hicieron Una enfermedad No sé por qué Díganme ¿Por qué? Una razón ¿Por qué mienten así Descaradamente las personas? Pues nada señores Aquí les he dejado la bomba La solté ya Ya me quedo relajadito Y nada Hasta la semana que viene Muchas gracias Muchas gracias por el apoyo Por el cariño Por los comentarios que me dejan A veces se me hace Muy difícil Responderle a todo el mundo Por el tiempo que tengo Pero Poco a poco Iré contestando A las preguntas Y nada Que somos ya 12.000 Yeah Bueno señores Muchas gracias por todo Hasta la semana que viene Si te suscribes Yo te puedo dar Todo mi talento Y mi cara sensual Te va a gustar Este es tu canal Puto chino Tienes algo especial